Hola, buenos días a todos. Gracias por asistir al webinar de hoy. Mi nombre es Álvaro Mocholís, soy responsable de ventas de la empresa Grecom Technologies y voy a ser la persona que va a hacer la presentación de las diferentes soluciones que tenemos para el sector portuario. Primero me gustaría hacer una breve presentación de nuestra empresa. Grecom Technologies es una empresa que fue fundada en el año 2005 y estamos especializados en el desarrollo de analíticas o análisis de imagen en tiempo real. Y sobre todo estamos muy especializados en lo que es el desarrollo de soluciones para cámaras de espectro térmico o termográfico. Es, digamos, nuestra área de mayor experiencia, aunque también desarrollamos soluciones para cámaras de espectro visible. Actualmente tenemos unas 30 analíticas desarrolladas, ¿vale? Que en breve ahora os comentaré, os haré un breve resumen de todas las soluciones que hemos desarrollado. Exportamos a, hemos exportado a 64 países nuestras soluciones. Nuestros principales mercados en estos momentos son Oriente Medio, Sudamérica y Norteamérica. Y el sur de Europa y Asia Pacífico se está convirtiendo en una de las zonas que recientemente con más auge. Ofrecemos toda la cadena de valor. O sea, aquí tenemos nuestro propio departamento de I+.D. Que es el responsable de desarrollar nuestras propias soluciones. Después también tenemos un departamento de integración. Que es el que se responsabiliza de asegurarse de que todas nuestras soluciones funcionan con VMS de terceros, con nuevas cámaras, con plataformas de control de acceso, con módulos de entrada a salidas digitales, etcétera, etcétera. El precio de nuestras licencias incluye la puesta en marcha. O sea, va todo incluido. Así como hay otras otras empresas en el mercado que lo que hacen es venderte la analítica y te dan la formación. El precio de nuestras licencias incluye la configuración, puesta en marcha y ajuste fino. Tenemos un departamento de preventa que es el responsable de supervisar. De que, pues bueno, porque las cámaras están correctamente ubicadas. Que no hay agujeros de seguridad o que está toda la zona que pretendemos monitorizar está correctamente instalada. Y después también tenemos un departamento de postventa de mantenimiento. Que es el responsable de solucionar todas aquellas incidencias que pudieran surgir con nuestras soluciones. Aquí os voy a hacer una muy rápida, digamos, presentación de las diferentes soluciones que tenemos. Tenemos, pues, vigilancia perimetral. Tenemos soluciones que pueden funcionar con cámaras térmicas, tanto fijas como PT. Y pueden funcionar tanto en servidor como en bebidas. En el caso de embebidas, sobre todo con Axis, es con la empresa con la que mejor funcionamos. Después tenemos el perimeter lockout, que es una solución que lo comentaremos luego, que tiene inteligencia artificial. Y, bueno, la gran virtud que tiene es, pues, que es muy efectiva. Tiene un ratio de falsas alarmas muy bajo. Pero el inconveniente quizás que puede tener es que para poder autoclasificar o, digamos, o discriminar objetos, pues, necesitas poner muchos píxeles en la imagen. Necesitas poner muchos píxeles y eso lo que hace es limitar un poco el rango de alcance. Después nos centraremos más en detalle. También tenemos para pequeñas, el SPSA, que es para pequeñas perímetros. El Tube, que es para túneles. Y el LCOD, que es para los pasos a niveles en trenes. Después, también para vigilancia marítima tenemos el COSGAR, que puede funcionar tanto con cámara fija como con cámara PT. Y el híbrido, que sería una, el híbrido sería una, digamos, una versión en la cual incluiría vigilancia perimetral y vigilancia marítima. Tenemos dos VMS, tenemos el AWARE y el ENGARO. El AWARE es con inteligencia artificial, que ahora os comentaré más en detalle, y ENGARO es, pues, el VMS más tradicional. También tenemos ciberseguridad. Más que ciberseguridad es prevención y protección de pérdida de datos. Tenemos reconocimiento facial para todo lo que es control de accesos. Después, también, en lo que es prevención y control de procesos de producción, es quizás el área donde más soluciones hemos desarrollado. Y aquí tenemos, pues, el control de EPIS. Después, el SEL, que es para plantas solares, para monitorizar todas las placas solares que funcionan correctamente. El FLAME, que es para monitorizar las llamas en el sector petroquímico o el oil and gas. El TANK es para mirar los niveles y también los niveles y el revestimiento. El TRANSFORMER es para monitorizar las componentes clave, lo que son las subestaciones eléctricas. El ENGINE es, pues, bueno, para todo lo que son salas de máquinas o máquinas de fabricación. Pues, aquí lo que hacemos es monitorizar esas máquinas y detectamos cuando se sobrecalientan. El LIC, que es para monitorizar o detectar fugas, tanto líquidas como de gas. Y el CATENARI, que es para monitorizar las catenarias en la red ferroviaria. También tenemos para prevención y detección de incendios. Aquí tenemos el TENFORMER, que sería para entornos industriales. Y el WATCHMAN, que sería para entornos forestales. Y, por último, tenemos el RETALE, que serían, digamos, las analíticas para el sector RETALE. Vamos a dividir la presentación de hoy en dos áreas. Una, la de seguridad y, por otro lado, vamos a hacer la de prevención. Vamos a empezar primero con la de seguridad. Y la primera solución que os quisiera presentar es el VMS AWARE. Que es, como hemos dicho antes, es un VMS con inteligencia artificial, que ahora os explicaré cómo funciona. Está certificado por la ISO 27001. Y también fue ganador en el 2021 del RETALE. Que es como una especie de concurso. Ganó la solución como la solución más inteligente. ¿Qué es un VMS con inteligencia artificial? Como bien sabéis, el VMS lo que hace es grabar 24 horas, 7 días a la semana. Y un VMS tradicional, sin inteligencia artificial, aparte de grabar 24-7, también lo que hace es generar una especie de base de datos de todos aquellos eventos de las analíticas que están conectadas al VMS. El VMS con inteligencia artificial, a medida que va grabando, va clasificando los objetos. Es decir, cuando detecta una persona, lo clasifica como persona. Después también lo clasifica por género. Hace una captura de su imagen, de su cara, para también, a través de reconocimiento facial, podamos identificar. El tipo de ropa que lleva y el color de ropa. Y lo mismo con vehículos. Con vehículos lo que hace es grabar la matrícula, el tipo de vehículo que es, el modelo de vehículo que es y el color del vehículo. Todo eso se va grabando de forma automática. De tal manera que si tenemos que hacer algún tipo de búsqueda forense, en vez de ir sobre horas y horas de grabación, simplemente lo que tenemos que hacer es meter en la herramienta de búsqueda lo que estamos buscando. Y automáticamente el VMS lo que nos va a hacer es volcar todas aquellas grabaciones que se asemejan a lo que nosotros estamos buscando. Otra de las virtudes que tiene este VMS es que, aparte de lo que es la licencia de lo que es grabación, también incluye cuatro analíticas dentro del precio. Tienes la vigilancia perimetral, tienes reconocimiento facial, lectura de matrículas y analítica de sonido. Analítica de sonido es para, por ejemplo, en el caso de que se rompa un cristal, que haya alguna pelea, que haya gritos, haya alguna alarma de incendios o puerta de emergencia, etc. Pues también tenemos una analítica que por sonido lo puede detectar y te puede ubicar exactamente donde se ha producido esa alarma. También es una solución con la cual podemos hacer un seguimiento o un tracking de un individuo o de un vehículo siempre y cuando esté en el campo de visión de las cámaras. O sea, siempre y cuando se vaya moviendo por, digamos, por dentro de lo que es, siempre y cuando tengamos en el campo de visión de las cámaras, podemos hacer un seguimiento de esa persona o de ese vehículo dentro de las instalaciones. ¿Cómo funciona? Pues tenemos dos. Esto es la arquitectura. Por un lado, podríamos funcionar con nuestras propias cámaras. La gran virtud que tienen nuestras propias cámaras es que podría funcionar tanto la analítica como la grabación embebida dentro de la misma cámara. Por lo tanto, nos evitaríamos el uso o la instalación de servidores y directamente a través de la nube, pues podríamos acceder a las imágenes en tiempo real, a las cámaras en tiempo real y también a las grabaciones. En el caso de que queramos instalar este VMS en un sistema donde las cámaras ya estén instaladas, en tal caso, sí que necesitamos lo que nosotros llamamos el conector de la nube, que es un servidor donde irían albergadas los grabadores y las analíticas. Y a través de este servidor, o bien podemos ir a través de la nube o cualquier red, cualquier equipo que esté conectado a la misma red, pues también podremos acceder a las cámaras en tiempo real y a las grabaciones. Ahora aquí os voy a poner un ejemplo de cómo funcionaría la herramienta de búsqueda. Bienvenidos a AvaWeb. Hoy vamos a cubrir la búsqueda. La búsqueda es una herramienta que nos permite buscar eventos específicos que puedan haber ocurrido en una o varias cámaras. Esto nos permite buscar cosas como la aparición de una persona o un vehículo, un evento de cruce de línea donde un vehículo o persona ha cruzado una línea virtual específica que hemos dibujado, eventos de merodeo donde una persona o un vehículo puede haber estado parado durante demasiado tiempo en un lugar, lo que indica algo así como un vehículo ocioso que puede ser fuera de un muelle de carga o fuera de un aeropuerto, o incluso una persona que puede estar actuando de manera sospechosa en un área que no debería estar. También podemos alertar sobre la detección de sonido, y esto aprovecha la detección de sonido instalada en nuestras cámaras AvaWeb, que pueden detectar cosas como roturas de cristales, ruidos fuertes, alarmas de humo y muchos más modelos de audio que se agregan con cada nuevo lanzamiento. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos que crear una búsqueda de cruce de línea, lo que podemos hacer es elegir qué tipo de objetos queremos buscar. Podemos ceñirnos a cualquiera o especificar a una persona en concreto. Esta persona se puede especificar en función del género o en función del atuendo que lleve en la parte superior o inferior del cuerpo, y también se puede combinar ambas partes e indicar los colores del atuendo, buscando personas con uniformes o en función de una descripción que fuera proporcionada por un tercero. Asimismo, podríamos utilizar una imagen capturada desde un teléfono en la que se viera la persona o vehículo a identificar. Podríamos subirla para hacer una búsqueda basada en las detecciones previamente guardadas. Después, podemos elegir dónde queremos hacer esta detección, por lo que esa detección puede tener lugar, por ejemplo, en una cámara de un estacionamiento, también podría ocurrir en el costado de un edificio. Por lo que si estuviéramos buscando personas que pueden haber estado en la zona de detección, podemos elegir una o varias cámaras y después elegir la línea de cruce que queremos que crucen estos objetos, para calificar la detección. Podemos elegir la dirección de desplazamiento de este objeto. Y en el caso de algo como unos grandes almacenes, si solo estamos buscando a alguien que está saliendo, como esta persona acaba de hacer en este ejemplo, podemos desmarcar la dirección de entrada para que solo genere detecciones en la dirección de salida del edificio. Y después, podemos elegir el periodo de tiempo que estamos buscando. Esto puede ser desde minutos específicos hasta un bloque de tiempo que puede ser horas o días. Y en nuestro caso, solo estamos buscando los últimos 30 minutos. Y se nos presentan todos los eventos que corresponden a nuestros criterios de búsqueda. En nuestro caso, estamos buscando personas que estén saliendo. Y si nos fijamos en la imagen, observamos a las personas que salen y podemos hacer clic en la imagen para verla con mayor detalle. Esto nos va a permitir ver no solo el evento que estamos buscando, sino el objeto dentro de nuestro plano de planta cuando ese usuario sale del edificio. Ahora, podemos hacer clic en la pantalla e interactuar sobre esa selección. También podemos ver en nuestro estacionamiento como una persona estaba cruzando esta línea virtual que hemos creado. Así que esto nos permite llegar muy rápidamente a los eventos que nos importan y luego actuar en consecuencia. De estas diferentes secuencias de vídeo que hemos capturado, podemos tomar la información más relevante haciendo clic en el signo más y se abrirá una ventana donde se solicita la actuación sobre el MP4 a crear y decidir si ser exportadas o compartidas. Una vez exportadas, podemos compartir las secuencias con un enlace de acceso público y asimismo podemos marcarlo para que estos videoclips no se eliminen con el paso del tiempo. Y por supuesto, también podemos hacer búsquedas de similitudes si queremos buscar personas que sean similares a los blancos que se han detectado en estos entornos. Ahora también están presentes las capacidades de crear una regla. Tenemos una sección completamente diferente dedicada a la creación de reglas basadas en búsquedas y otros parámetros que les emplazamos a ver en el próximo vídeo. Vale, vamos a pasar a la siguiente solución que es el perímetro lockout o también el Sentinel. Aquí quisiera hacer una comparativa. El Sentinel es una solución que funciona o está desarrollada exclusivamente para cámaras de espectro térmico. La gran virtud que tiene es el rango de alcance. O sea, para que nos hagamos una idea, pues con una cámara de 6 grados o de, digamos, de 6 grados podríamos estar detectando en torno a unos 500-550 metros de longitud. La gran virtud es esa, que al tener un rango de alcance tan largo lo que hacemos es reducir sustancialmente el número de cámaras, coste de obra civil, estructura informática, etcétera, etcétera. ¿Qué inconveniente tiene? Pues que al detectar a tanta longitud o tan lejos, el tamaño es muy pequeño. Por lo tanto, no podemos autoclasificar los objetos. Vale, entonces no podemos distinguir a 500 metros entre una persona a cuatro patas y un animal. Por poner un ejemplo. Sin embargo, tenemos el perímetro lockout con inteligencia artificial, que aquí sí que lo que podemos hacer es autoclasificar los objetos. O sea, a medida que vamos analizando, podemos autoclasificar si son personas, si son vehículos y discriminamos todo lo demás. Es decir, si son animales, movimiento de cámara, movimiento de vegetación, gotas en la lente, insectos en las lentes, etcétera, etcétera. ¿Qué virtud tiene esta solución? Pues bueno, pues que es muy fiable desde el punto de vista que tienen un ratio de falsas alarmas prácticamente nulo. ¿Cuál es el inconveniente? Que bueno, pues para poder autoclasificar, el rango de alcance se acorta sustancialmente comparado, por ejemplo, con la solución que tenemos para cámaras de espectro térmico. Es compatible con todos los VMS que hay en el mercado, los principales, Milestone, Genetec, Axis, Camera Station, Goitebrook, D5, Pelco, Avigilon, Latitude de FLIR, Camillion de FLIR, IDIS, KC6, Digiford, o sea, prácticamente los principales VMS que hay en el mercado estamos integrados con ellos. Y en cuanto a las cámaras, estamos integrados con prácticamente todas las cámaras que hay en el mercado, siempre y cuando sean una IP y tengan una resolución mínima HD. Aquí os voy a poner un vídeo de cómo funcionaría la solución con cámaras térmicas. Aquí veis, por ejemplo, la imagen central, como la cámara se mueve mucho y sin embargo no genera falsas alarmas por el movimiento. Y sin embargo en las otras, pues estamos hablando de largo alcance y con un contraste bastante suave. Bueno, entonces aún así somos capaces de detectar. Y aquí sería cómo funcionaría el perimeter lockout. Como veis, aquí tenemos una persona, como no sé, el perro no es detectado, pero no genera alarma. No sé cómo se autoclasifica, es que cuando las personas y los vehículos sí que los vamos autoclasificando. Ahora vamos a hablar de la siguiente solución que se informa, que es una solución que está desarrollada explícitamente para el proceso, para lo que es utilizar entornos acuáticos, lo que lo utilizamos en puertos, en balses, en presas, en ríos, en rías, en piscifactorías. Lo que hace esta solución es detectar, tanto pequeña como la embarcación. Normalmente se suele utilizar en las zonas de sombra de un radar. O sea, como bien sabéis, el radar tiene una zona de cobertura y normalmente tiene una zona de sombra. Entonces nosotros lo que hacemos es, trabajamos en esa zona de sombra y después también esas pequeñas embarcaciones que el radar no es capaz de detectar, tanto las detectamos nosotros. Tiene un tamaño mínimo de dos píxeles, o sea, podríamos detectar a muy larga distancia. Tiene una tasa de falsas alarmas en torno al 2 o al 5. Tiene múltiples alarmas de detección, o sea, puedes tener cruce de frontera, merodeo, objeto flotante. Después también podemos posicionar las alarmas en coordenadas GPS o UTM, de tal manera de que si queremos verificar la detección, cogemos esas coordenadas, las pasamos a una cámara PT o a una cámara DOMO, ¿vale? Para orientarla hacia esas coordenadas y poder verificar esa detección. Al igual que hemos comentado antes, pues es compatible con todos los principales VMS que hay en el mercado. Y en cuanto a cámara, en este caso la solución solamente funciona con cámara térmica y puede funcionar tanto con cámara térmica fija como PT o DOMO, ¿vale? Y cualquier fabricante con el que tengan, siempre y cuando sea la cámara sea IP, podríamos funcionar con ellos. Aquí os voy a poner un vídeo de cómo funcionaría el sistema de tracking o de detección, el entorno marino. Ahora, como veis, hay tres embarcaciones. Y la cámara DOMO, por lo que vamos haciendo, como hay tres objetivos, pues va de un objetivo a otro. Entonces, si os dais cuenta, siempre está en el centro de la imagen y dependiendo la distancia a la cual se encuentre la embarcación, pues le da mayor o menor zoom. De tal manera que tengamos una visualización correcta del objeto que hemos detectado. Vale, ahora vamos a pasar a la solución de reconocimiento facial. Es una solución que podemos garantizar un 99,87% sin mascarilla y un 98,6% con mascarilla. O sea, podemos garantizar un ratio de fiabilidad. Tenemos nuestro propio API. O sea, puede ser una solución que puede funcionar stand-alone, o sea, que puede funcionar sin tener que lo integrar con alguien. También tenemos el SDK en el caso de que ya haya un VMS implantado y nos tengamos que adaptar a lo que haya ya instalado en el proyecto. Es compatible con todos los sistemas informáticos, con Windows, con Mac, con Linux, con Android y con iOS. Cumple con toda la normativa de privacidad y está también certificado por el NIST. Aquí os voy a mostrar un gráfico de dónde estaría la solución. En este caso, como veis, es una de las soluciones que menos requisitos de procesado requiere y también de las más rápidas. Y en cuanto al ratio de efectividad, pues el NIST lo que exige es que tengamos un ratio de falsas alarmas o falsos positivos del 0,0285 y en nuestro caso conseguimos el 0,0027. Por lo tanto, superamos esos requisitos mínimos. Aquí tenemos una solución que es el Scan, que es una especie de dispositivo como si fuera un videoportero. Tiene más o menos un tamaño de unos 11 centímetros por 11 centímetros. También incorpora una cámara 3D y un iluminador infrarrojo, un altavoz y un micrófono. Y una pequeña pantalla para poder visualizar la gente que pasa. Es compatible con las principales plataformas de gestión de control de accesos, con OSDP y WIGAN. Puede funcionar tanto en interior como en exterior. Te detecta lo que se llama el tailgating, o sea, si alguien te intenta acceder justo detrás de una persona que está autorizada se queda registrada a la cara tanto de las personas que están autorizadas como de las personas que no están autorizadas. Por lo tanto, se podría identificar quién ha accedido sin permisos. El dispositivo tiene una capacidad de hasta 20.000, una base de datos, podría albergar una base de datos de hasta 20.000 usuarios. Y después también detecta lo que es el anti-spoofing, que es como suplantación de identidad. Es decir, con la cámara 3D somos capaces de distinguir entre una imagen plana y una imagen con relieve. Entonces, si alguien intenta suplantar la identidad de esa persona con una fotografía, con un vídeo, en una tablet, en un móvil o incluso en una fotografía en papel, el sistema sería capaz de distinguir entre una cara real y una cara no real. Aquí os voy a poner un vídeo de cómo funcionarían. Aquí, bueno, os comento. Cuando detecta, automáticamente está autorizado, sale el cuadrito ese verde alrededor de la imagen, significa que está autorizado. Es muy rápido, más o menos, podríamos estar dando acceso a entorno a unas 30 personas por minuto, entre 30 y 35. Como hemos dicho antes, puede funcionar tanto en entorno interior como en exterior y en condiciones de lumínicas adversas. Y aquí, por ejemplo, vemos el tailgating. Y cuando hay una persona que intenta acceder justo detrás de una persona que está autorizada, pues automáticamente queda registrado y sale en otro cuadrito rojo. Las entradas y salidas de todas las personas. La conexión es muy sencilla. Simplemente es un cable VTP. VTP, perdón. La conexión es rápida y fácil de instalar. Scan funciona en las principales plataformas de control de acceso. Acceso biométrico de alto rendimiento. Control asequible. Solo con Scan. Ahora vamos a pasar al área de prevención. Una de las principales soluciones, o una de las soluciones más demandadas para entornos portuarios es el TEM3, que es una solución de detección de incendios. Y sobre todo lo utilizamos en silos o en bodegas, incluso en bodegas de barcos. Sobre todo con productos que son inflamables, como son los cereales, como son el papel, chatarra, etcétera, etcétera. Es quizás donde más demanda tienen. ¿Cómo funciona esta solución? Básicamente lo que hacemos es generamos un fondo. Entonces, todos aquellos objetos que excedan un rango de temperatura que nosotros hayamos configurado con la solución, lo detectamos. Pero eso es la parte sencilla. Aparte de lo que es detectar por rango de temperatura, también lo que hacemos es analizar el comportamiento. Es decir, para discriminar, por ejemplo, maquinaria. Si tenemos excavadoras o tenemos toritos o cualquier tipo de maquinaria que se está moviendo en el campo de visión de la cámara. Para discriminarlo, lo que hacemos es analizamos también el comportamiento. Por ejemplo, detección fuego está en un punto fijo, incrementa su tamaño rápidamente y su temperatura rápidamente. Mientras que la maquinaria está en un rango de temperatura estable o más o menos fijo y se mueve por el campo de visión de la cámara. Entonces, cuando nosotros decidimos de analizar el comportamiento, nos referimos a esto. Entonces, hacemos un doble análisis. Por un lado, analizamos por temperatura y después analizamos el comportamiento. Si el objeto que hemos detectado cumple con las reglas que hemos fijado nosotros, entonces es cuando generamos alarma. Esto es aplicable a plantas de biomasa, plantas de reciclaje, vertederos, plantas químicas, fábricas de papel, silos de cereales, tanto de trigo como de arroz, etc. Aquí os pongo un ejemplo de cómo funcionaría con la cámara PT. Si os dais cuenta, tarda un poquito en detectar. Nosotros lo que hacemos es, en el momento que la cámara cambia de posición, generamos un fondo y analizamos todos aquellos objetos que irradian energía diferente sobre ese fondo. Y una vez detectamos esto, lo que hacemos es analizar su comportamiento y por eso igual tarda uno o dos segundos en generar la alarma. Otra de las soluciones que también está muy demandada es el transformer monitor o el monitorizar de subestaciones eléctricas. Aquí lo que hacemos es monitorizar los componentes críticos de una subestación y detectamos cuando hay un sobrecalentamiento. Pero el monitorizar las subestaciones eléctricas, sobre todo las que están en el exterior, muchas veces tiene algunas dificultades. Por ejemplo, en verano o en sitios donde las temperaturas son muy altas, tiende a sobrecalentarse más de lo normal. Entonces nosotros lo que hacemos es cogemos componentes similares, es decir, por ejemplo, todos los switches, todos los bujes, todos los aislantes, todos los transformadores, etc. Y los comparamos los unos con los otros en las mismas condiciones atmosféricas y en las mismas condiciones de trabajo. Y cuando vemos que hay alguno de los componentes que excede un rango de temperatura en un porcentaje que podemos fijar, es cuando generamos la alarma. ¿Qué virtud tiene esta solución? Pues bueno, porque estamos monitorizando 24 horas, 7 días a la semana todos los componentes críticos de una subestación. Y de la otra manera, pues normalmente hay una plantilla de mantenimiento que lo que hace es, periódicamente, va visitando esas subestaciones, va tomando medidas de forma manual. Que esto lo que implica muchas veces es que, pues bueno, las lecturas no sean correctas y después al ir visitando las subestaciones de forma periódica, pues se puede dar el caso de que la incidencia surja justo después de la visita. Y entonces, pues no podemos, igual no se puede, no se detecta. Bueno, puede funcionar tanto con cámara fija, con cámaras PT, después también se graba en formato RAW, es decir, se graba todo lo que es los metadatos de temperatura, se van grabando, ¿vale? De tal manera que podríamos trabajar offline, es decir, podríamos mover el ratón sobre la imagen y podríamos saber la temperatura exacta de píxel por píxel. Un momentito. Otra de las soluciones que también tenemos es el spill o el leak detector, que es para detección de vertidos, ¿vale? Sobre todo, lo que funciona mejor es la detección de vertidos o fugas de gas. Aquí también trabajamos con cámara termográfica y por rango de temperatura. Normalmente el gas suele ir muy comprimido, por lo tanto, tiene una temperatura muy inferior a la temperatura ambiente. De tal manera que cuando se produce una fuga, genera una huella térmica que somos nosotros capaces de detectar. Al igual que con la solución del threshold, pues también podemos, también se graba en formato RAW, es decir, se va grabando todos los metadatos de temperatura. Y de esa forma, pues, podemos trabajar offline y podemos saber exactamente a qué temperatura. Está integrado con los principales OMS, al igual que el resto de soluciones. Y puede funcionar tanto con cámara fija como con cámara PT. Y después, por último, tenemos el control de EPIS, que esta es una solución que va con inteligencia artificial. Y lo que hace este detecta que todos los empleados, antes de acceder al recinto, llevan el equipamiento, llevan su EPI adecuado. O sea, llevan su casco, llevan sus botas protectoras, llevan sus guantes, llevan su uniforme, sus chalecos reflectantes, sus protectores auditivos, etcétera. Entonces, esto lo que hacemos es, generamos una especie de modelo, cuando esa persona va a acceder, digamos, con inteligencia artificial, verificamos que lleva ese equipo y en el caso de que lo lleve todo correctamente, le autorizamos el acceso. Otra de las cosas que también podemos hacer es monitorizar al personal mientras esté dentro de lo que son las instalaciones. De tal manera que en el momento que se quiten o no lleven el equipamiento adecuado, pues, genere una alarma y podamos alertar. Esto puede funcionar con una especie de kiosco para el control de accesos. Y después, en el área de trabajo, podemos funcionar aquí con, pues, tenemos el kit de una cámara, de tres y hasta de treinta cámaras. Y bueno, y esto serían las diferentes soluciones que os podemos ofrecer para el sector portuario. Ahora sí que me gustaría compartir con vosotros algunos de los casos de éxito que hemos tenido. Pues, bueno, en el área de defensa, pues, trabajamos con el FBI, el VMS con inteligencia artificial, lo hemos implantado con ellos. En la sede central de la OTAN tenemos el control de accesos con reconocimiento facial. Y después, pues, las bases navales y aéreas de prácticamente el ejército español las hacemos casi todas. Hacemos Gando, hacemos Rota, todo lo que es Cádiz, todo lo que es las bases navales, Arsenal, etcétera, todo también lo hacemos nosotros. En el sector oil and gas, pues, nuestra solución en bebida en las cámaras Alexis es la escogida por Saudi Arranco, que es la principal petrolera. De CEPSA hacemos toda la vigilancia perimetral de todas las instalaciones. En infraestructuras críticas, el puerto de Valencia y el puerto de Oporto lo monitorizamos nosotros. El aeropuerto de Madrid, gran parte del perímetro también lo hacemos nosotros. Y, bueno, pues, telecomunicaciones con AT&T, americana, telefónica española con Facebook, con Itachi, ET Salat en Emiratos Árabes, Itachi en Estados Unidos. Estos serían, pues, algunos de los casos de, digamos, de éxito con los que trabajamos. Y, bueno, esto sería todo lo que os podemos ofrecer. Aquí os dejo yo mis datos de contacto, tanto mi número de móvil como mi correo electrónico. En el caso de que queráis solicitar una demo, podéis hacerlo a través de la web o me podéis escribir directamente. Tenemos dos tipos de demo. La demo puede ser sobre un vídeo, opción número uno, o podemos hacer, digamos, una prueba de concepto o un caso real, ¿no? En el cual os dejaríamos una licencia demo durante, que puede ser de una semana a 15 días. Y en un escenario real, pues, vamos probando la solución. Y, bueno, pues, si tenéis algún tipo de duda, pues, encantado de poderos contestar. Podéis habilitar tanto el micrófono o podéis utilizar el chat. Y encantado de poder contestar cuantas preguntas tengáis. Gracias. ¿Nadie tiene ninguna duda? Bueno, en los próximos días lo que haremos es, mandaremos una copia de la presentación, así como un link al vídeo de la grabación que hemos grabado en el webinar de hoy. Y, bueno, pues, vais a tener ahí mis datos de contacto. Si no tenéis ninguna duda, lo dejamos aquí. Una vez más, muchísimas gracias por asistir y atender al webinar de hoy. Y, bueno, pues, seguimos en contacto. Para cualquier cosa, no dudéis en contactar con nosotros. ¿Me acuerdo? Bueno, pues, muchas gracias a todos y seguimos en contacto. Chao. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, gracias. 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 Gracias.